Los grupos irregulares a estos grupos de resistencia han asegurado el día de hoy que van a impedir como dé lugar la posesión del presidente electo Luis Arce Catacora, donde siguen insistiendo de que habría existido fraude electoral. Es lamentable, es lamentable como estos grupos, la verdad, movido por el odio y el resentimiento hasta el día de hoy, no han podido encontrar una sola prueba. No existe prueba, señores. Yo he visto los documentos de lo que ha presentado y está presentando el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y es lamentable como Rómulo Calvo puede asegurar tal cosa cuando no tiene las pruebas necesarias. Ya lo ha dicho claramente hoy Salvador Romero, que en toda elección sucede, a veces rellenan mal algunas actas y que con eso pretende él sorprender a la población. Ha dicho claramente que esas actas en los mismos tribunales departamentales, en cada departamento, han sido corregidos y que en realidad hoy esos son los documentos que está mostrando Rómulo Calvo y la verdad no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a escuchar a estos grupos, estos grupos irregulares quienes están amenazando con boicotear la juramentación del presidente democráticamente electo, Luis Arci Catacora. Definido que se va a impedir la posesión el día domingo, doctor Bolivia, en unidad. ¡Invítenlos a la Junta de Vecinos! ¡Doctor, no se toman enfrentamientos tomando en cuenta que van a haber organizaciones sociales también en la Plaza Murillo el día de la posesión! ¡Tenemos claro que este es un pueblo unido, democrático y entre todos los bolivianos llegaremos a defender juntos la democracia! ¡Impediremos por todos los medios, violencia, porque nuestra lucha no es violenta, es pacífica! ¡Evitaremos que haya violencia el día domingo! ¡No se te envenen filtrados! ¡Estamos listos! ¡Estamos tomando precauciones! ¡Hay un sistema de seguridad que nos acompaña! ¡Y tomaremos el máximo recaudo para que no haya desgracias! El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha señalado que cualquier persona o cualquier organización puede solicitar la información referida a las elecciones El día de ayer, Salvador Romero ha salido públicamente a decir que nos iba a abrir las puertas A las 5 de la tarde estuvimos acá y él escapó en su vehículo, no nos abrió las puertas Queremos decirle a los bolivianos y al mundo que en Bolivia se ha gestado el peor fraude de la historia Este es un fraude cibernético que no hemos demostrado ante la Fiscalía Hoy día sale una de las vocales del tribunal y señala lo mismo que habíamos señalado en nuestra demanda Esto ha corroborado plenamente de que los bolivianos tienen que abrir los ojos Salgamos a las calles, ya no es tiempo de quedarnos adormecidos Necesitamos luchar por nuestra libertad, por nuestra dignidad Otra vez nos han robado el voto Estamos en un momento histórico en el cual no podemos permitir esta posesión fraudulenta Es gente que al final no ha ganado una elección Si es que hubiesen ganado, respetaríamos con honor aquello Pero sabemos que esto es un fraude y lo estamos demostrando ¿Se van a cerrar al tribunal para que a mí más no lo descrito? Es la Fiscalía ¡Gracias!